3, 2, 1, tiempo Estoy poniendo del bebé, la pirámide La pirámide, que me cuentas tú, chapá Yo sí que tengo el mensaje subliminal Me hablas del fornite pa' variar No soy un apoderado, pero tengo casa en señorío de la sala Así que no lo pilles, nene, lo hago para que Todo el que venga contra mí siempre es estrella Vamos a ir a un motel a bebernos una botella Las semillas son mágicas para quien cree en ella ¡Ah! Y arriba está el orpa de oro Me lo llevo porque tengo que pagar facturas La vida es dura, yo quiero el dinero Se me apelo y no quiero ser un mongolo Estructuras, cada día las hago porque quiero Asquimista, como viento todo en oro Me das pelas pero me dura Lo hago así de guapo y más paso, paso la pista Pasas la pista y este lacón descora Tú eres artista, pero este lo mejora Yo estoy en la pista, recogiendo oro Como megaestructuras, me han echado de explora Ya me la suda todo el nene Porque sabes que lo hago y siempre se mantiene No le des la vuelta a la pirámide que yo ando cojo El ojo iluminati se ha quedado cojo Le doy la vuelta a la batalla ahora Estructuras pero ha dejado suelta la de explora Se verá grabado esta Y eso se molesta, no se manifiesta Te dejo todo cao, te dejo todo cao colocado El ecuatoriano está muerto por el tango Tiempo Tiempo